La renuncia de Javier Usaviaga al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural del Estado ha generado reacciones sobre todo no muy gratas en el municipio, pues señalan que este que es aún funcionario hasta el próximo 30 de septiembre es quien más conoce al campo. Así se expresó el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo al ser cuestionado sobre la renuncia de Usaviaga Arroyo. El regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento, agropecuario del Ayuntamiento de Celaya, Inés Piña Cofradía, también lamentó la salida del funcionario estatal. El regidor y al final de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento, La salida de Javier Usabiaka, quien ya repetía el cargo a nivel estatal e incluso llegó a ser secretario de Agricultura a nivel federal en la presidencia de Vicente Fox Quesada, será efectiva a partir del 30 de septiembre próximo. Con imágenes de Marco Castro, para Vía Noticias, América Ortiz.